Vámonos mejor, Severo, con el doctor Luis Bergez, que está con nosotros en el anillo familiar de este lunes. Doctor, buen día. Hoy vamos a hablar, Severo, del suicidio encubierto. ¿Sabe lo que es eso? Suicidio encubierto. Doctor, explíquelo a usted. ¿Cómo no se suicida, doctor, encubierto? Buenos días, buenos días. Sí, mira, el suicidio encubierto, también los psiquiatras, psicólogos, le llaman para suicidio. Es una forma indirecta de matarse. Fíjate que hay muchas personas que se suicidan y no figuran en los anales, en ningún documento escrito que se suicidaron, porque todo figura como un accidente. Fíjate el riesgo. Ustedes ahora mismo estaban hablando de estas carreras ilegales. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasará por la cabeza de una persona que se sube acostado en un motor a alta velocidad bajo los efectos del alcohol o el consumo de este tipo de sustancias? Sin duda alguna que algunos casos aquí tienen mucho que ver con esa búsqueda desenfrenada de dopamina, esa sustancia del cerebro que nos da la sensación de que estamos despiertos, de que estamos felices y demás. Y esas deficiencias muchas veces se tratan de compensar de una forma tremendista como esa que estamos viendo. Pero en otras ocasiones son los llamados suicidios encubiertos. Gente que no tiene ningún tipo de aprecio a la vida, que ha perdido por completo la percepción de riesgo y peligrosidad, que no aprecian ni valoran nada en términos de darle un significado a su existencia. Y se le importa morirse. Y definitivamente apelan entonces a estas formas de conductas que llamamos suicidios encubiertos. Bueno, doctor, no había escuchado, sí uno obviamente puede identificar este tipo de accionar, pero el término no lo había escuchado. ¿Cómo uno puede prevenir y posteriormente a que ocurra este hecho ya tomar medidas? Lo primero es que desde temprana edad hay que ayudar a los niños y las niñas a que sean realistas en términos de cuáles son las metas que se proponen. No liberar un estilo de satisfacción infinita a todos los deseos y caprichos porque ahí va creciendo y aumentando una especie de necesidad irrefrenable donde llega un momento de que lo único que tiene sentido en las vidas de estas personas es el placer. Y cuando no reciben ningún tipo de satisfacción con las actividades debido a que ya sus expectativas están tan altas, entonces comienzan a perderle sentido a las vidas. Usted verá que se aburren con mucha facilidad, con mucha frecuencia, son poco tolerantes, no se involucran con actividades que implican algo de esfuerzo. Y esas son señales muy peligrosas, muy complicadas. Si bien es cierto que todo ser humano en algún momento da algún tipo de señal, la duración, la frecuencia, la intensidad con que ocurren estas manifestaciones, hay que prestarle especial atención. Es importante crear redes de apoyo alrededor de estas personas para que sientan que su vida adquiere significado por la misma compañía de calidad que nosotros ofrecemos. Y poder también llevar una mirada hacia el futuro. Una mirada hacia el futuro es que ellos puedan tener confianza en que pueden lograr cosas grandes que también son placenteras, pero que son también asunción de responsabilidades sin necesidad de entregarse a actividades arriesgadas como estas. Pero emocionalmente, doctor, usted detalla qué es lo que pasa por la cabeza de las personas que toman este tipo de riesgo. ¿Pero hay alguna manera de poder controlar ese deseo, esa ansiedad por sentirse en peligro, por sentirse vivo, como usted dice? Mira, lo primero es crear un entorno alrededor de estas personas que según tú ves en las carreras, lamentablemente ese entorno no existe por ahí. Un entorno de ciertos controles, de cierta regulación, de cierta estructura, que le dé un sentido al placer, al deseo, en función de un criterio de orden y una planificación. Lamentablemente, cuando una persona con estas tendencias emocionales carece de una supervisión apropiada, de un hogar más o menos estructurado, donde por lo menos exista una figura de autoridad que tenga algo de liderazgo, influencia sobre ellos, pues lamentablemente hay poco que hacer. Y ya esto no es cuestión de política pública, del Estado, no, no. Esto es cuestión ya de estructura familiar. Esto es cuestión que tiene que ver o con figuras resilientes de la misma comunidad, donde tú puedes encontrar liderazgos en el deporte, en las mismas iglesias, los líderes comunitarios. Hay gente que no tiene familia y sin embargo tiene una estructura en la comunidad que favorece un factor de protección para neutralizar estas situaciones de riesgo. O sea que eso es clave, clave, clave para poder neutralizar esas tendencias. Bueno, doctor, muchísimas gracias y vamos a poner en pantalla los contactos del doctor Luis Vergés. Si ustedes tienen algún interrogante sobre este tema tratado hoy, suicidio encubierto, a través de las vías que están en pantalla, pueden formularle esas preguntas al doctor Luis Vergés. También de manera particular tratar su tema, no este solamente, cualquiera que tenga que ver con el área psicológica, a través de las vías que están en pantalla pueden acceder al mejor psicólogo del país, el doctor Luis Vergés. Gracias.